Lo que tengo nadie me lo ha dado, ni tampoco es parte de una herencia, mi trabajo y sudor me han costado, muchos años han sido de friega. Señor Valdemar, le saluda su amigo Maiko Salgado, quiero felicitarlo hoy por su cumpleaños, espero que la pasen muy felices con toda su familia, todos sus seres queridos, y al retito le tenemos por ahí un regalito. Corrido pa' pistear, aquí les traigo señores, es del compa Valdemar, lo conocen como el Hammer, roquero de profesión, el mejor de los mejores, diecinueve años cumplidos, salió a buscarle a la vida, con unos costales de mota, su padre compró una trailita, lo demás te toca a ti, a Valdemar le decía. Trabajo duro y macizo, los paquetes hay locales, pero gracias a su astucia le dieron cales más grandes, luego dieciocho morenas, paseaban por otras ciudades. Monaje Mirran del año, Valdemar lleva al volante, se pase en Mercedes, Texas, de sombre van de mirarte, con el aquí, con el árbol, matrimonios pa' pasearse, tomando cerveza helada y traen algo, pa' alivianarse. Y ahí le va el saludo a mi reza del valle, con carle en Mercedes, este es mi compa Valdemar, no se agüite viejo. Si escucho sonar en su radio, pregunta va por su veinte, y Valdemar descontesta, eso sí que no se puede, viejo lobo del volante, cualquier gato no duerme. Esa ciudad de Chicago, se aventó muy buenos viajes, él junto con su cuñado, el señor don Pedro López, era pura mota en greña, para cambiar por billetes. Le conoce el movimiento, de los grandes trae escuelas, es un hombre con historias, que locale a aquel que quiera, se pasea, de día y de noche, por caminos y veredas. Lindo el estado de Texas, se despide Valdemar, junto a su hermano David, siempre lo van a mirar, devorando el pavimento, otro viaje han de llevar, con gusto ya le cantamos, su corrido pa' pistear. Valdemar, what's going on buddy, Randy Couture, hey, understand you're turning 57, that is awesome buddy, I got you by two years, slow down man, don't try to catch up, your son asked me to give you a shout out, so smack him when you see him, alright, he loves you very much, he's got your back, understand you're a road warrior, that is cool man, if I'm rolling through Texas, I'm going to come find you, and we'll sit down and have a barley pop together, have a great birthday buddy, keep embracing the grind, all the best to you, be well. Pincha Randy loco chinga, chinga, what?